y entramos ahora sí que sí ya el mapa de overpass ronda de muyos recordamos para también la selección de el bando senium importante cuanto menos aquí se juntan en la zona de fuente y llegan los muyos muy rápidos para ronda limpia vaya paliza madre mía los chicos como se llaman bacon esto de cortar carne lo llevan bien qué barbaridad los toditos pobrecitos míos les sacan de hacer un auténtico destrozo pues bueno lo comentábamos que el infierno quizá no sea tan importante pero en este mapa de overpass yo creo que empezar de lado ct sí que es clave intuyo que los portubrasileños optarán por elegir ese bando ct el bando fácil entre comillas en este mapa y bulls que tendrán que empezar un poco pues a contrapi tenemos ahí a los jugadores ya berges en sí en y custom custom y el sustituto del sexto jugador de este equipo que es bueno unos equipos que tiene la fortuna de tener un roster más amplio y para sustituir hoy al señor riz pues tienen a carbón que también es un jugador del que me habló bastante y yo creo que van a acusar la baja obviamente porque dice es uno de los mejores jugadores de portugal pero yo creo que el roster de bulls sigue siendo un roster muy a tener en cuenta no totalmente vamos a ver qué tal esta primera ronda de pistolas y bueno para los que veis también este overpass con nosotros me imagino que veremos una ronda bastante calmada sin demasiado también un poco como el mapa en general no los ataques aquí se hacen con cierta calma sí hay que intentar mover un poquito la ronda sacar algo de información para ver dónde puede haber un poquito más de vulnerabilidad también se suele hacer bastante hincapié en atacar el punto de b punto de a se ataca de forma más estimulada muchas veces no una pistolas eco o alguna vez por variar un poquito por sorprender si consigues alguna baja si juegas muy agresivos los cts y sacas una baja pues en fuente o en baños y puedes desequilibrar un poquito la ronda pero bueno de momento pues precisamente es en este punto de aonde decías nicky que muchas veces en pistolas sí que se puede llegar a ver y los chicos de bulls que se han colado hasta la cocina y no ha habido oposición por parte de bacon que van a jugar el retake pues ahí está de momento el retake que parece complicado no te creas que sacan demasiada información los chicos de bacon en claro de buenos que quieren limpiar rápidamente y no lo consigue está sufriendo mucho daño al final no acaba con selfie llegan las bajas rápidas también para bacon consiguen tres es un dos para dos shark y bra para intentar el retake mp muy tocado a cuarenta y una vida consigue acabar con shark finalmente carbón que se queda en baños brama bra perdón es quien finalmente también consigue rematar uno de los jugadores de bulls no tiene tiempo ya para hacer el defuse la ronda que va a subir al marcador de bulls pues muy bien jugado por parte de carbón ahí aguantando perfectamente caía en caía el igl de bulls pero aún así el sexto hombre de este equipo portugués que se quedaba tranquilamente aguantando desde baños y asomaba bra un lío no el capitán de este bacon gaming un jugador además muy carismático y no podía conseguir esa baja final que bueno yo creo que casi le hubiera dado la ronda su equipo es verdad que de tiempo han dado un pelín justo pero al final pues los chicos de bulls que consiguen transformar esa internada en el punto de edad en la primera ronda del partido y ahora pues habrá prácticamente full eco por parte de bacon menos bra aquí elige el de que ha pinchado esta flash y que va a intentar que sus compañeros sorprendan con esa agresiva por larga pues ojo igual se pinchan alguno aunque custom está castón perdón está justamente aguardando con el acá o esto le sale muy bien a vehículo termina ronda aquí vamos a ver de momento completamente ciego castro me acaba cayendo el refragio es bueno por parte de celci se lleva a trabajar también el señal que aunque se si se consigue llevar un 4k vaya rondón eso sí está haciendo bastante daño el equipo de bacon otra más ahora que cae también el propio celci y se queda solo bra que no tiene mucho más que hacer cae a manos de carbón y al final pues bueno el 2-0 sobre el marcador pero han hecho mucho daño económico totalmente al final sacar tres bajas en esta tres bajas han sido no en esta ronda sí 3 lo que era eso no pesa también es verdad que se lo han hecho contra el lado anti perdón anti terrorista terrorista entonces bueno tampoco te creas tú que va a sufrir demasiado el conjunto de gtc bulls pero aún así llegan a comprar de armas para para bacon y fíjate como sí que es verdad que hay cierta ventaja por la backten que lleva a ver que a lo mejor se pone a jugar agresivo con esa man y también puede sacar bastante rendimiento entonces vamos a ver también qué tipo de acercamiento qué tipo de enfoque le da a la ronda de momento los chicos de bulls que parece que están preparando un exequible en el punto de b donde espera shark ya con esa agua puede tener aquí muchísimo impacto el portugués shard que de momento consigue una baja no puede tampoco con el siguiente de los chicos de gtc bulls gusto que castón que se queda aguardando un poquito por el punto que tiene que tiene guardado el nombre en el juego por eso no está trabajando un poquito en la feed que pone fragoso fragoso es custom sí sí que nos ha troleado y ahora acaba cayendo a manos de creo que era de de show no puede ser puede ser mientras tanto de monos también con si es a bajar sobre el shell si es un 2 para 2 verá con el avp aguardando esperando a ver qué puede hacer el brasileño de momento se mantiene hacia ahora es buenísima verá que se tiene que replegar de monos también desde corta también puede conseguir alguna que trabaja va a lanzar directamente el defuse bra no es un fake en tiempo todavía carbón que también lo intenta cada finalmente con en bra ojo de monos era a ver repetir en el que se llevaba a bra y de monos que no tiene tiempo tiene muy justito no se va tiene que salvar y tampoco puede salvar el el avp bueno pues una pena para bacon porque el red de que está bastante bastante bien tirado y bueno aquí en esta ocasión lo intentaban de monos y ibra el elige el el bueno de braulio que habrá que estén de un muy buen partido uno de los mejores jugadores de su de su equipo pero no era suficiente para lograr el retake y lo que me llama la atención es no sé si si le dan la la vp de este equipo suele ser suele ser fast si no me equivoco y ahora lo lleva a brau no sé si es porque había caído su compañero pero bueno en cualquier caso le toca hacer eco a bacon se van a encontrar con un resultado bastante adverso de momento dominando el partido del equipo de bolsa sí pero ahora la sensación es bastante superior no la que te dan bulls respecto a bacon al menos atacando a ver también cuando lleguen esas rondas de armas a continuación si puede darle la vuelta al conjunto de bacon o qué o a br que me muere bien bra la verdad que está teniendo insisto muy buen partido para cuidado con la posición de monos que como no lo chequeen puede hacer mucho soño madre mía la tortita que le acaba de pegar el custom y es que es lo que estamos diciendo juventud y firepower al servicio de gtc da bulls show que tiene que intentarlo también ahora y uy que la torta la acaban de dar finalmente es custom quien se llevaba a fast show contra para hacer el triflag y mp también consiguió limpiar no ha sido carbón consiguió limpiar show contra carbón en el triflag uno para uno y al final ese acá prevalece ronda para bulls el bueno de francisco el señor emp que consigue esa última kill el clas de uno para uno lo resuelve el igl y como decía siniki 4-0 para bulls que de momento está arrasando con este mapa de overpass sólo hay un equipo tiene que reaccionar bacon gaming tienen que reaccionar porque realmente en este mapa de overpass desde el lado ct sacar 10 rondas es lo habitual 9 siendo lo mínimo si te quedas con cuatro ya para bulls y todo lo que pueden sumar a continuación se le puede complicar muchísimo del partido a bacon se le puede poner muy cuesta cuesta arriba sin caujas que saca el conjunto de bacon y bulls que mantiene también una back 10 para hacer algo de caja bueno por este momento intentando buscar alguna baja inicial que pueda desequilibrar la ronda lo que decíamos no es para lo que se busca la zona de fuente la zona de a la zona de larga de baños intentar pillar algún jugador que esté en una posición agresiva y a partir de ahí pues generar un desequilibrio obligar a los cetes a rotar y conseguir alguna que trabaja más porque si no de normal lo habitual lo de faul lo estándar es atacar el punto de b constantemente un punto de b que ya por vista gtz sacará un par de rondas y un punto de b que al que se vuelve a dirigir en esta quinta senik efectivamente vamos a ver porque por ahora mucha calma muerte de gtz bulls a mira estoy viendo seniky perdona que te corte que es que fragoso es el apellido de castón amigo tiene su explicación se llama francisco fragoso el muero de castón y pues bueno tirando de apellido a la hora de jugar sin steamy efectivamente será que sacando un montón de bajas tres ya para él efectivamente si quedan solo saber que es él sí pues ojo porque decíamos que necesitaba reaccionar bacon seniky creo que parece que nos han vuelto a escuchar no como ya ocurrió en el mapa anterior con exile ahora los que han reaccionado son los chicos de bacon ojo bulls que les quedan 15 segundos no se mueven todavía tendrán que entrar aunque sea a morir para cobrar a la siguiente o se están pensando se están planteando igual guardar puede ser parece una opción es que digo cuatro segundos van a guardar van a guardar porque ya realmente no les da tiempo nada más y curioso es de las pocas veces que hemos visto guardar desde el lado de terro de forma tan prematura sí 15 segundos en adelante hostia raro sí yo creo que todavía tenías además estando tan cerca del del bombsite a ver es verdad que estaba muy bien planteada y muy bien apostada la defensa de bacon yo creo que ellos no tenían ahí o pensaban que no tenían oportunidad alguna de sacar ningún arma ni ningún relleno económico así que ha optado por guardar el resto de sus compañeros que van a pues como decíos antes sería intentar acompañar un poquito sus armas tres acá es un par de cz y vamos a ver qué puede hacer el equipo de bulls de momento bacon que además la primera ronda que suma seniky lo hace con bastante autoridad no subiendo un montón de jugadores ojo la agresiva de bra que es muy buena en la zona de fuente que van sacando un par de kills una para él y otra para su compañero no era fácil que la apoyaba con esa auge sí otra ronda que empieza muy bien para para los chicos de bacon sí parece que bueno ahora sí que no hago la tecla un poquito para dar la vuelta es verdad que bulls tiene una ronda complicada pero bueno aún así sí que es cierto que que bacon tiene que empezar a sumar rondas sí o sí porque si no se descolgaba demasiado del partido joaquí bra también con este boost que se acaba la baja sobre custom también ganando seguro contra shark a ver a ver también que puede hacer pero por ahora tiene un camino en solitario complicado cuanto menos la verdad que lo tiene bastante difícil aquí el bueno de haber además su compañero en apenas cuatro de vida una ronda que prácticamente es imposible no para para gtz y vamos a ver qué acaban haciendo aquí tienen incluso mucho más tiempo que en la ronda anterior si terminan por guardar de nuevo o van a intentar pues buscar alguna baja más o incluso ganar la ronda a ver es un 2 para 4 es muy difícil como dice seniky pero al final son a casa 47 ya sabemos cómo cómo funciona de los guantes vamos a ver entrando por larga y se lo va a llevar fast muy muy rápido con el auge pas también que escucha a ave y finalmente consigue la baja el jugador de gtz bulls bra que guarda son siete segundos tiene que recuperar c4 bra que con la cegadora no consigue acabar con el jugador de los toros y ahora sí que sí finalmente se lo lleva bra ronda para bacon la flasca así que ha hecho más ha ayudado más al jugador de busca sus propios compañeros en en el equipo de bacon me ha hecho gracia cuando ha dicho de que que fast iba rápido fast iba rápido obviamente no digo sí sí pues haciéndonos a su nombre claro sólo faltaría al final buena ronda de bacon es verdad que quizá han perdido más ramas de las que les hubiera gustado pero lo importante como decía snick es que sigan sumando un bra un braw leo un higiene muy enchufado en el equipo de team bacon está haciendo la verdad que las cosas bastante bien bra que estuve haciendo yo media day con él y lo digo ya hice la entrevista más larga de media day con él es un crack me dio una cantidad de información y me encantó el punto de vista en general eso que también a ver él lo hacía en portugués y a mí me cuesta bastante pero me dio una cantidad de información brutal yo le he visto algún algún vídeo por ahí en youtube y tal y el tío es el tío es un super clase bueno fast ahora que consigue una baja más sobre sales en este caso le intentan hacer el refrag pero no puede ya el bueno de custom con él sí lo hace a bg en ave en entonces que ya se baja sobre fast 3 para 2 recuperando armas poco a poco y de nuevo haciendo mucho daño económico snicky porque quizá no estén sumando pero nos fijamos en la banca de bacon y después de las dos rondas consecutivas apenas hay un par de jugadores con dinero totalmente vamos a ver un poquito como continúa el asunto pero sí que siento que lo pueden tener bastante complicado los chicos de de cara a futuras rondas hay que se lía y consigue a ver que finalmente la baja sobre shark vaya error disparando desde es muy complicado más tarde desde una escalera las balas van a donde le das absolutamente la gana es verdad que a esa distancia igual el desvío no es tanto pero no ha tenido demasiada fortuna y shark y al final le acaba ganando el duelo a pg lo que un 2 para 3 se convierte en un 2 para 2 dura poquito porque de mono se acaba con emp pero a bg que se va a ir para la bomba de b y a priori tiene un plan fácil no a priori sí tiene un jugador sin salida si no me equivoco pero que en principio bueno puedo escuchar el plante a ver si atravesada o algo le cae el molín y finalmente muere muy buena incendiera por parte de de show y nada esperar que se disipe el fuego y a defusar efectivamente la tercera consecutiva ya de bacon la la reacción que que parece que está teniendo continuidad buenas bajas de aquí por parte de fast aguantando bastante bien en baños al final acaban comiendo y acaba cayendo pero bueno también buena labor de gtc te insisto en continuar perdiendo rondas y pero sacando esas dos tres kills constantemente que hacen que la que la economía de beicon no termine de despuntar y llega la pausa imagino que por parte de bulls no sé si me lo pueden confirmar también pero por ahora oye un partido cuanto menos trabado verá que coge la vp lo comentabas antes también con fast que era supuestamente la vp y tal en principio el main a vp del equipo es fast lo que pasa es que estamos viendo en este partido parece que es el que está optando más por por el uso de este arma pues un poco heredando también el estilo de de sus compatriotas los chicos de mini brasil no fallen a vp y gl sí fíjate para es que opta finalmente por un auge bueno también depende de la posición que estén desempeñando en este mapa en concreto tienen trabajada la defensa de esta forma y bueno a fast es verdad que no se está dando mal cubrir la zona de baños con el auge está sacando para nada casi siempre un par de bajas bueno a ver la agresión por parte de bulls hacia la zona de b de aumento el buste show que puede ser bastante bueno terminado de ver a ningún jugador en la zona de charca pues vamos a hacer rápido incluso apagando molos con un buste más en equ pero han cambiado totalmente el tiempo de la ronda y carbón que tiene toda la intención de buscarla jugar busteado estos se conocen se conocen a parecer bastante algún práctico han echado porque se debe venir carbón que finalmente no va a limpiar su que lo encuentra y consigue la baja finalmente ese buste hito que funciona tiene también la info de que hay un jugador más todavía esperando en aguas es cartón quien se llevaba finalmente también a fast y shark contra a bg pues el si desde corta que tiene más o menos el control de esa zona del mapa terminan de llegar ya el resto de integrantes del equipo de bulls 3 para 3 es verdad que tanto silicy como emp han acabado muy tocados de los primeros intercambios 40 segundos de tiempo y todos los integrantes de bacon ya en este punto de ve insisto que por ahora calma se queda bien corta esperando a que también sus compañeros le den la info para poder entrar porque al final una bala tonta se te cae el c4 adiós ronda pues el bala tonta la que pega demonos que acaba con él precisamente y es rápidamente custom el que entra haciendo el refrag acaba manos de bra que está excel según este avp aunque era silky monia no era custom se queda el joven jugador portugués con estos segundos por delante y la pillito de bra el bueno de breulio que está haciendo un partidazo acaba con castam y acaba con la octava ronda que sube al marcador de bacon poniéndose ya el empate a 4 4 a 4 al marcador fíjate que bacon parece que ha comenzado con un pequeño ahí choque extraño no y al final consiguen ya empatar el partido es cierto también que gta z bulls ha metido muchas rondas ya desde el lago terro si desde el comienzo del partido pero al parecer bueno un poquito la dinámica que está llevando este mapa de verpas no le va mal a bacon no no y mucho menos como tú decías han empezado quizá un poquito fríos también es verdad que muchas veces bueno pierde la ronda de pistolas y al final pues las dos tres rondas te van a caer de todas todas entonces tampoco sé hasta qué punto se les puede reprochar nada en ese sentido pero eso es luego han perdido una de las primeras compras pero después pues han sabido reponerse hasta el punto de haber enganchado este parcel de cuatro rondas consecutivas que bueno les está haciendo ganar en confianza desde luego se están volviendo a meter en el partido aunque es verdad que como tú comentabas ni que tampoco es problemático para bulls porque todavía quedan siete rondas por disputar y con que rasquen una o dos más sería más que suficiente de buenos con la doble sobre carboni sobre custom busca la siguiente seltz y se sigue castigado y que gestión de la cz tan buena por parte de seltz y que consigue también a doble contra fast 3 para 2 vaya va a ver el tiro con avp saca el respeto para castigar buscando jugador de camión a ver si puede sacar la baja o que eso también desde las escaleras que puede también intentar tener algo de daño finalmente show se lleva a bg y seltz a tres de vida en baños se da la vuelta y no tiene mucho que hacer sí solo queda seltz y la verdad que lo tiene bastante complicado al final es que le pego al guanta madre mía la verdad que ha sido una bala bonita va a poder defusar el equipo de bacon y sumar la quinta ya consecutiva se ponen por delante sí señor por primera escena y partido toma la delantera el equipo de bravo y compañía tenemos la doble equipo de demonios con esa uge la verdad que jugando muy muy bien la verdad que sí y ahora mira llega la el a ver o no estaban cambiando solitario no va a coger pero finalmente te iba a decir la vp que aparecía si puede separar fast pero al final la está jugando también bra que tampoco hace falta ya puede que llegue también un momento de la partida no que llegue el set de aceptado la vp con fast sí es más que más que posible más que en el momento si esto sigue así solamente cuando cogen un poquito más de economía y tal lo para solventar igual se resgan a ello también es que de momento está funcionando bien así entonces bueno sí en el momento en que ha cambiado un poquito ese setup ha llegado a un punto de inflexión en el que empieza a meter rondas bacon y joder lleva cinco ya es sí sí a lo mejor digo si de repente mete un par de rondas bulls y tiene que cambiar algo fast sí dios a lo mejor pierde un par de rondas bacon y tiene que cambiar algo en la defensa pues se pueden plantear esas etapas de wvp pero de momento a priori les está funcionando así porque cambiarlo y como tú decías buena aquí en la que acaba sacando en larga el señor fast sobre abg que yo creo que está un poco ciego también y bueno ahora la entrada de empecé bastante buena la flash de sales aún así se aguanta perfecto con la doble no puede tampoco con custom que hacía el refrag 3 para 2 si te fijas beacon está consiguiendo muchísimas rondas en las que acaban finalmente en un 3 para 2 normalmente que consiguen limpiar la bala muy solvente de menos que consigue también la baja sobre shelf y es un 3 para 1 y finalmente bra que le pega la bala custom 6 4 al marcador bueno pues parece que tenemos pausita de bacon y la verdad que no sé muy bien por qué la dinámica cuando está positiva no es claro 6 rondas consecutivas está saliendo todo a la misma maravilla no sé quizá han visto algo en su defensa que es corregible o están teniendo alguna lectura de los ataques de bulls que quieran modificar o prever alguna roda no sé muy bien qué hace que los portugueses quieran pedir esta pausa que los chicos de bacon quieran optar por darle un poquito de parón al juego porque yo sinceramente estoy contigo sin icky con esta energía que tienes ahora mismo lo que quieres es seguir metiendo ronda no yo no entiendo muy bien la verdad o sea su motivo tendrá por supuesto este tipo de pausas hombre digo yo que aleatoria no habrá sido igual se esperan también hacer una especie de antieco antiforzada algo no sé no sé hasta qué punto también podría llegar a ser así como tendrán controlada la economía de gtc bulls pero también verdad que ahora mismo tienen el máximo de de bonus por derrota y que para el terror comprar es prácticamente gratis no no evidentemente o sea además ya si plantas la bomba pues ni te cuento han llegado a plantar en esta ronda anterior y creo que no no en la 10 no en la 9 sí en adiendo eso es pues hay que coger la zona de larga donde también han hecho mucho hincapié los de bulls al principio y en el que salió bastante bien las cosas como son dejo comprar que la mente una bala rapidísima carbón chufadísimo el vuelo de braulio madre mía me está encantando no conocía yo sí sí o incluso más no conocía yo está faceta o vp del igl de bacon evidentemente esto aplicable a muchos de los jugadores que están en el servidor ahora mismo porque por suerte o por desgracia pues no nos conocemos demasiados en el equipo es la es la es lo bonito también no es la temporada lo que yo personalmente soy agradecido porque siempre te lleva sorpresas con algunos jugadores no y verlos ahora en acción y ver también si en algún momento también pueden salir y despuntar un poquito ya no también más allá de la parte que es lo que decías antes no que está viendo jugadores muy jóvenes no que que al final pues acaban como tú decías en equipos muy importantes y quién sabe el día de mañana y luego lo que comentas también de la mejoría de la evolución de la escena española también aplicable la portuguesa que de un tiempo a esta parte está subiendo el nivel una barbaridad ya te digo yo creo que los dos filones que han tenido más comunidades han sido tanto giants por un lado y movistar reyes por el otro no son los grandes equipos que al final han hecho que también todos tienen un poco más para antes y jugó con de buenos que cerraba la ronda finalmente para un bacon que ha marcado una ronda limpia entera completa y el tiro de brav muy bonito y 7-4 marcador que le han dado la vuelta al partido y de qué manera muy muy solventes y esa pausa que llegaba que nos dudamos un poco de la pausa pues fíjate no no impecable sí sí totalmente yo al final lo que decimos siempre cada equipo tiene su forma de deber y entender el juego eso es y en este caso pues el bueno de bra ha pensado que era oportuno pedir una pausa y su equipo pues que ha respondido a las peticiones de su igl además con una impecable bajas por parte de sark y otra ronda totalmente limpia se están empezando a encontrar muy muy cómodos los chicos de bacon y a bulls parece que se le han acabado las ideas ni igual por esto era el mapa de overpass no el lado ct que lo tienen muy muy estructurado muy bien trabajado y está llegando al final ese trabajo no al al partido importante al oficial llega la compra de armas a la para gente de bulls cuatro de acaso no bp también para abg mientras que bueno en me con se mantiene la setup mismas posiciones cambian de vez en cuando la de bra se va larga jugamos agresivo cambia también con fast pero realmente está moviendo prácticamente un espejo en todas las rondas y fíjate como también hacen mandan muchos integrantes hacia el punto de b como diciendo vale igual aquí ya me quieren forzar un poco más la máquina de nuevo en el punto de b si a ver es lo que estamos viendo también por parte de bulls no haciendo mucho hincapié en ese bombsite y bacon lo empezaba a leer bien y han empezado a responder en consecuencia también es verdad que se han jugado alguna agresiva por la zona de larga y la zona de fuente fíjate que lo estaba viendo otra vez por parte de fast y es que le están saliendo muy bien era uno de los jugadores que decíamos que había que tener un ojo puesto en él que había que vigilar de cerca y la verdad que está respondiendo del lado ct sacando algunas de las bajas que siempre decimos viene el terro por aquí a tocar un poquito guana a tocar baños a tocar larga para intentar buscar precisamente esa baja para descompensar la ronda y el que está consiguiendo esas kills es precisamente fast les está amargando un poquito la fiesta que los toros y mira la rotación que ha hecho bacon mandando a de monos al punto de a esta vez también para defender entre los tres porque gtc bulls avanza por van por banana por baños hacia el punto de a de momento la gestión es muy buena de la ronda bra que se lleva a abg por larga custom que va a intentar también limpiar en algún momento con el molo de momento prácticamente lo tienen anulado va ese molo finalmente a la zona de baños donde está bra que se quema un poquito mantenida y la mira al final se tiene que replegar llega el daño a favor de camión que era fast muere donde nos hacía el triflach también se lleva a custom y mp perdón que muere ronda para bacon que lleva un parcial de 9-0 no no brutal brutal nos recuerda un poquito al partido de antes de exile lo comentábamos no sé que iban con 1-3 pedía reacción de exile y vaya si llegó encajaron creo que fue parcial de 8 pero es en la cuarta ronda al final más o menos cuando todos enchufan de repente sí bueno a ver es lo que comentábamos un poco antes también esas tres o cuatro primeras rondas son fruto de las pistolas es un poco caótica de la forzada pero bueno al final momentos en los que la economía no te apara más es el comienzo del desarrollo de la del mapa no de la parte sí que no son rondas en las que nadie se vaya a alarmar es lo que hay muchas smg es claro con la pistola al final ojo show lo que estábamos diciendo no siempre alguna agresiva por parte de fast o por parte de show muy bien acompañados buen juego en parejas buen uso de la utilidad muy inteligente me está gustando mucho la defensa de bacon cambiando siempre la dinámica un poco se defienden en muchas ocasiones atacando si te fijas es como si fueran unos unas columnas en cuanto a la defensa que se mantienen siempre las mismas posiciones más férreas que son estáticos pero que luego tienes habrá dando vueltas fast que juega más agresivo de repente démonos que también está rotando muy rápido en este caso claro está está ahí como que el overpass lo tiene muy mirado en el ct y se nota que también en bacon llevan tiempo jugando juntos parece que sí parece que sí la verdad es que bacon al comienzo tenía dudas porque fíjate que yo voy con ellos ahora mismo también las predicciones y tal y al principio me han generado ciertas dudas como diciendo madre mía igual no tenía tal pero al final sí que es cierto que están jugando muy solventes con carbón que se lleva fridamente a fast carbón que limpia el jugador de camión madre mía que bien lo acaba de hacer el suplente de los chicos de bulls ojo esta doble baja de carbón que puede ser media ronda el plan de 3 para 3 efectivamente y van a intentar pues sacar a lo con claro con la utilidad así de primera show sacando granada sacando flash intentando a la cegadora sí sí se han quedado al rato no lo ha aprovechado sus compañeros no han salido simplemente estaban intentando pues ganar las posiciones ganar tiempo y de momento se colaban hasta la cocina pero abg que pega la primera balita acaba con show también acaba con shark cuidado porque se le va la ronda y vaya triple que acaba de sacar a ver vaya ronda del portugués los bulls que suman la quinta y el parcial de 9-0 de bacon que se va al garete pues a dos entries de carbón son carbón perdón eso te iba a decir carbón con la doble y luego también el 3k de abg más la ayuda de carbón o sea me ha parecido una ronda súper buena por parte de estos dos jugadores para darle al final una más a los chicos de bulls nos comentan que esta pausa es de bacon y te va a decir también señón que a las malas malas irte con un 9-6 es cierto que bueno que más mal ha podido maquillar esto yo 15 no verpas lo considero estándar viendo que había comenzado el partido sí si consiguen sumar la última los chicos de bulls pues yo creo que ya se podría conseguir que han ganado la mitad pero si se van con un 15 pues un resultado que dependerá mucho por supuesto de las pistolas de la segunda mitad y demás pero un resultado bastante corriente viendo cómo tiene preparado y con el overpass a ver también qué pasa con el c con el terro no porque hemos visto que la ct me han gustado mucho pero también hay que reconocer que muchos equipos no tienen nada que ver del lado terro con respecto a eso por eso haciendo brawl madre mía la cantidad de riesgo que asumía y el igl de bacon intentando hacerse el autobús está bien larga dándole la espalda prácticamente a todo el equipo de bulls por suerte para él no había nadie ojo la frase que puede ser muy buena la aprovecha perfectamente show y es que es lo que decimos siempre alguna agresividad por parte de bacon en alguna parte del mapa en este caso incluso fast aprovecha para colarse a conector y llevarse también otra de las bajas muy bien bacon eh muy bien lo único que no me ha gustado esta ronda ha sido la locura esa de bra que personalmente creo que se le ha ido la castaña cual pues que ha intentado como tres veces bustearse en larga que si llega a asomar algún jugador un poco agresivo por parte de bulls se lo llevan por delante no sé si es que él contaba con la info de fast porque antes de meterse a conector a lo mejor había pulsado la zona de fuente pero en cualquier caso yo creo que ahí se ha extra motivado un poquito pero bueno show que salía agresivo en primera instancia con la frase de su compañero conseguir la primera que le la ronda y luego asomaba por cota para conseguir otras dos y sumar así la décima del equipo de bacon pues ahí está cambio de bando que llegará en breve 10 5 al marcador señor maquilla muy solvente al final el conjunto de bacon este esta primera parte del overpass y saltaremos en breve a la segunda con el cambio de bando incluido a ver si bien cuando me tiene que parar lo que decíamos el lado terro de este overpass y a ver bulls también si muestra un poquito también de de control no desde el lado ct si yo creo que el partido sigue como cuando empezó un partido súper abierto que se puede llevar cualquiera de dos conjuntos sigo pensando que bulls va a acusar mucho la baja de riz porque es un un jugador prácticamente sustituible a nivel portugal el pasa un poquito como con exploit en el partido anterior no sí sí lo que pasa que quizá por mucho que me guste bush pondría un poco por encima de gif me parece que pero es verdad que pierdes uno de tus jugadores clave sí sí el ejemplo es bueno y es un buen símil y claro se ven mermados obviamente por la falta de ese jugador pero aún así con todo y con eso y después de lo mostrado también por parte de carbón que bueno es lo que comentábamos no a mí el propio me decía que era un jugador que confiaba mucho también no entonces bueno viendo que el resultado es prácticamente estándar y viendo que todo sigue muy parejo que tampoco estamos viendo ningún jugador que esté haciendo ninguna locura en plan me voy a echar el equipo a los hombros yo creo que sigue siendo un partido súper súper abierto así que nos depara una segunda mitad seguramente muy muy igual a de muy bonitas pues a ver esta ronda de pistolas que ya lo decía a shenium que era cuanto menos importante a ver que no está en ambos equipos por ahora la setup de bacon que se queda prácticamente la entrada de conector esperando un poco pues no sé si la información que pueda dar también shark en primera instancia por la zona de ojos y la situación defensiva que bueno como vemos es bastante más está más localizada por así decirlo en el punto de b de bulls y lo que tú decías no rondas de pistolas que suelen ser bastante lentas como la que vimos en la primera parte del recurrido ya casi un minuto de ronda y apenas han movido ficha ninguno dos conjuntos y ahora sí que bacon parte que se van a decantar por ir hacia la zona de a a vege que aquí en la zona de baño va a tener muchos problemas o no a vege que consigue esa cabecita de monos muy muy rápido con la p2000 consigue también la segunda contra bra show que consigue rematarlo finalmente ojo con la glock además el bueno de a vege lleva la p2000 la scorpion creo que es la que lleva wuxic también bastante llamativo más que en cambio particularmente gusta bastante pero además es que de los poquitos que usan a día de hoy esa p2000 lo decía hace poco mucho también en proleague tanto xantares como wuxic los turcos no sé por qué pero mantienen ahí esas p2000 siguen siendo los pocos que que la prefieren por encima de la de la usp esa bala extra quizá en el cargador no sé si sensaciones también que te pueda dar la cadencia de disparo que es un poquito más alta pero bueno también es verdad que por ejemplo con el tema de la peor 50 primera ronda pues ya está o sea quiero decir para jugar con peor 50 pues mejor usp punto y te ahorras el dinero para comprar utilidad mejor una balita de empa aquí que acababa con shark también hace la propia sales con el señor fast show se lleva a carbón pero mantiene la ventaja numérica de hecho se queda sin tiempo show no va a poder hacer nada más la ronda de pipas es para bulls show que al final bueno el c4 estaba tirado en el punto contrario y no había dios que lo salvara 6-10 ronda de pistolas que se vuelve a apuntar el conjunto de de bulls 100% para ellos de pistolas pues sí es importante sobre todo en un mapa como overpass ganar las dos rondas de pipas te dan te dan mucho mucho margen en este caso además decíamos que era importantísimo sobre todo para ver y compartiendo cerrar el partido en el caso de bulls pues para empezar a construir la remontada la ct la agresiva de que no sale del todo bien se llevan a kill pero acá a manos de show intercambio prácticamente inmediato por parte de bacon y además cuidadito porque fue hace con las famas a ver qué tal a ver qué juega mantiene demasiado el spray quizás con el con esa famas carbón que consigue la doble con la mp45 lo hace muy bien en ganar por la espada finalmente consigue show esa baja pero en hace el retake instantáneo y ahora 7-10 en el marcador beacon que sí que podrá comprar armas a ver qué tal esta ronda que es la quizás crucial importante para bacon pues sí ahora que ha estado muy bien esta ronda es verdad que perdían dos armas sobre todo ha estado muy bien también show por parte de de bacon con esa usp conseguía un par de kills pero al final pues como decías un poco senigui ronda de mero trámite para hacer algo de banco los bulls y ahora sí que llegará la primera compra de bacon como anticipabas ronda importante esta ronda de 18 bastante importante básicamente porque si la gana bulls se practica un desempate del partido igualadísimo y si la gana bacon empiezan a abrir otra vez brecha eso es así que a ver cómo continúa un poquito tras esta ronda pero por ahora se trata defensiva bastante con bastantes recursos en el punto de de a tenemos a un baño dos en larga también es muy importante porque realmente es la primera ronda en la que ambos equipos tienen compra en esta segunda mitad para ver qué plantea bulls en estándares de la ocd y que plantea beicon también en ataque no pues espérate porque pueden ganar esa espalda perfectamente en que se lleva a de moros no puede con su que hace el refrag la espalda la pérdida pero espérate que va a llegar el bueno de sark y consigue dar la apuñalada a carbo a carbón perdón se quedan parados en la zona de baño sin saber muy bien cómo verse bacon y ojo porque esto ha dado también espacio para que custom llegará al punto de a que se pusiera en camión y una zona que tiene prácticamente ganada ya los de los de bacon pues pierden ese posible control está pensando en lo de carbo que a mí me pasa si el año todo el rato y además pone carbonero no es sí que está recordando constantemente la periodista española sala no a la mujer de ir casillas sí diciendo pero y este hombre digo vale que casi está en lo porto pero tan fan de carabonero no creo que sea pero bueno interesante cuanto menos hay otra de las bajas por parte del equipo de bulls para poner las zonas de marcador a bg que va también con fast el refrag es bueno por parte de sark ronda está haciendo ser que ha grabado la espalda que hace un refrag perfecto ahora show que cae a manos de castón se queda solo con siete segundos arc tiene que intentar recuperar c4 va a ir a por castón no puede momento con el portugués aguanta muy bien juega perfectamente con el entorno y desde track sacará doble que le vale a ronda bulls 10 8 marcador llega la tercera pausa de bacon en el partido probablemente el equipo que más pasos ha gastado en toda la máster sin duda pero esta es de bulls creo que nos han dicho no tendría que de bacon ah pues puede ser pues en cualquier caso a mí me gusta que haya pausas de hecho yo hay ciertos partidos en los que echo de menos las pausas y como bien decía sé que efectivamente es pausa de bacon y lo que te estaba comentando hay equipos que es una herramienta que tienes a tu disposición y que muchas veces la obvian efectivamente no 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 la no la terminan de usar no le dan no le dan valor yo soy fan de las pausas sobre todo cuando tienes rachas como por ejemplo la que tenía bacon que ha empezado a meter rondas y rondas y rondas y nos ha comentado una pausa ahí intento que habría sido una pausa de bulls porque realmente si no no tenían mucha cabida mucho sentido si no son tres de bacon ya después de haber hecho una primera ronda que al final juega pero ves aquí por ejemplo la pausa de bacon sí tiene sentido es lo que decían los que están ahora enrachados son los chicos de bulls que llevan tres rondas consecutivas y tú tienes que intentar pues replantear tu ataque hacer alguna modificación intentar leer un poco la defensa del rival por donde hacerles daño porque no puedes tampoco dejar que el partido se te vaya a las manos y a ver ahora quieren entrar al punto de bebé como no vamos a ver ahora a custom de nuevo consiguiendo esa baja sobre fast y ojo a la doble por parte de demonos y de shark que se va a ser refrag de momento braque tiene que plantar rápidamente como mínimo saca el plantel ya el conjunto de beacon que eso ya es cuanto menos positivos en un para este tipo de rondas en icky un triunfo absoluto han quitado y espérate y espérate no acaben haciendo algo más porque el ataque es de 3 para 3 es verdad que están tocados y que tampoco hay que hablar por ejemplo en el caso de bra que tampoco hay mucha utilidad pero cuidado lo que pueden hacer show con la p2 50 acaba pegando una bala perfecta demonos que estaba ahí un poquito fallón y acaba caído en las manos de carbón que saca una doble hill importantísima el suplente que tiene que resolver la ronda 3k para él y bulls que suma la novena pues qué pena porque demonos tenía ronda realmente con el auge y si no llega a estar tan fallón ahí en esa situación sacaría las bajas y la ronda se daría prácticamente hecha fíjate que lo tenía al menos la baja de carbón la tenía muy fácil y además es que se estaba pegando con su compañero ahí demonos sinceramente pobrecito mío está fallo no está fallo ha estado fallón y yo me atrevería a decir si nicky estoy contigo creo que le ha costado la ronda veí con él yo la veía bastante asegurada te digo pero bueno era bueno el post plant y un lucu es decir ha sacado tres bajas y el éxito es el haber plantado ya y si encima quitas tres o cuatro armas pues tres en este caso pues mejor que mejor no pero pero es una pena cuando tienes la ronda y prácticamente en bandeja y eso quedémonos precisamente nos enseñaron ahora su línea estadística y no está haciendo mal partido pero la verdad que ahí yo lo que podría haber hecho bastante más con esa augea además era de los que sí que yo a kevlar por lo tanto el line punch no le va a penalizar tanto y creo que por lo menos la baja como tú decías en x sobre carbón tenía que haber llegado incluso una segunda pero por lo menos la primera más que nada porque dejaba sabrar en uno para uno desde columnas lo puede jugar muy bien hacer el tiempo para que la bomba final explote y punto o sea que que me está encantando de bacon por cierto me está gustando mucho fast que es el jugador que íbamos señalando un principio pero tú lo decías también en la pausa sneaky el señor show está jugando muy bien sí 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 show está haciendo bajas normalmente bajas importantísimas fíjate 29 vaya el compañero show que no puede hacerse también esa baja contra casto busca la siguiente y al final prevalece shark verá que consigue también esa baja sobre carbón y consiguen te diría que plantar pero espérate que está por por ojos siempre es que a base de tradeos y de locura de caos absoluto ha conseguido para uno y sar que le acababa pegando la bola precisamente a bg como decías en equis se encontraba apostado escondido en esa zona de ojos en la zona de poster hay una cosa que te iba a comentar pero dicho esto es una tontería pero estaba a punto de decirte después de la cuarta ronda ganará bacon y a ver hasta dónde llega la racha más que nada porque que ibas a sacar la bola de cristal la bola de cristal en el sentido de que más que nada por un poco por estadística no que lo podías llegar a sacar también ese sentido porque parece que es como que se enchufan de repente a partir de la de la cuarta quinta ronda no los de los de beacon pero es una pequeña cábala no claro eso es sin más también es el primer partido que lo vemos jugar o sea que vamos a ver un poquito hasta la cocina pues nada a sales que sacaba una baja pero el intercambio es rápido por parte de fast y verá acaban con custom u otra baja más para ser se está poniendo las botas con esta diga el sacaba la tercera si no me equivoco se quedan solo shark y show y eso precisamente es quien acaba con ave de carbón en uno para dos ronda que se puede llevar aquí el equipo de bacon y sark que no falla consigo trabaja más muy bien shark doce nueve se ponen a tres me río porque perdona snicky nos comentaban en en la entre en la pasos entre rondas anterior que los chicos de bacon habían querido pedir una cuarta pausa pero ya ya no hay más chavales o las habéis fundido todas esta gente lo de las pausas a bacon como como vamos a llamarles pausse gaming en vez de el paus por pizza vamos a tener un paus for bacon madre mía el nuevo el nuevo código descuento en en tiempos muertos pausse for pide 4 y te regalamos uno no sé cómo va esto pero algo así tendríamos que hacer el cuarto si los pides antes de la ronda 20 no pero es interesante al final oye un equipo que es de que te pide pausas en blande quiero pausas eso no es nada habitual nada 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 una locura vamos buena baja otra vez de show que lo estábamos comentando un tiempo esta parte enchufadísimo el jugador portugués consigue ya la doble por detrás déjame comentarte también que según conforme estaba jugando ahora mismo bacon me da la sensación que estaban defendiendo de ellos en vez de atacando sí se han colado se han colado como pedro por su casa vamos a repetir a la baja de show a partir de aquí era cuando me parecía que estaban defendiendo te lo prometo sí 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 hombre una vez realmente el terro una vez que se cuelan un punto del posplan es una defensa sí también pero es que la bomba estaba antes de ojos ya estaba lejos bueno pues cuidadito es cuidadito porque ver más aparte de pausas deslices etcétera pulsa ahora mismo es una situación muy comprometida eso ni si no consiguen rescatar esta ronda 23 se les va el partido si es complicado para su situación shark ojo que sufre la baja rápido el conjunto de bacon así fast consigue también ese refrag 4 para 4 la piña que pasa bastante larga también hace mola la zona de aguas contra show en charco mejor dicho perdón 4 para 3 hijo porque también moría demonos en castoma acabando con demonos precisamente en que se acaba también trae las bajas y es finalmente el señor carbon quien saca la última kill y pone ya bulls con dobles dígitos salva los muebles el equipo de emp y compañía se les ponía la partida muy cuesta arriba estaban encadenando otra racha muy positiva los chicos de bacon y parece que le han intentado poner freno ahora los bulls 10-13 ronda que llega de nuevo de armas para bacon en 2a sg también para past si lo estamos viendo demasiadas es que hay que destacarlo porque el arma está muy bien yo es que lo digo siempre además el gran adalid digamos el defensor a ultranza de la sg aquí en es el es muito y yo lo dije el otro día un poco en plan coña pero cada victoria del equipo brasileño de furia es una mini victoria de muito y su sg porque es un equipo que abusa muchísimo de ese arma y de un tiempo a esta parte el equipo de furia está sacando una cantidad de rondas tremenda del lado terror incluso mapas muy ct como puede ser un nuke por el uso de esa sg precisamente que sus jugadores son virtuosos con ella tanto castrato como vinny el propio yuri es una barbaridad y ojo que ya tienen colado a bra en el site el mono que llega a banco que no puede acabar con él se cuela en camión cae a otro mono tiene que plantar ya el conjunto de bacon lo tiene sencillito pues sencillito y ojo el retake otra vez sark ganando la espalda se queda siempre como muy anclado en base terro y espera que roten los cts y lía cada historia más que interesante es verdad que acaba ahora con emp me está recordando un poco a slinks en el equipo de offset que es un jugador que al menos lo que hemos podido ver está es dado a intentar ganar espalda y ya está bien lo hace bastante colarse un poco y liártela ya están bien son jugadores muy inteligentes con mucho game sense con mucha paciencia estamos viendo que eso en muchas rondas te rompe por la mitad le ata el vuelco que los equipos no saben como reaccionar si 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 bien hay casto intentando al menos guardar esta en mi 4 a 4 de cara la siguiente ronda al final acaba cayendo a manos de bra vaya partidazo el bueno de braulio y shells que quiere aguantar desde charca con ese auge será el único arma que guarde el equipo de bulls pero no van a poder evitar que la decimocuarta suba al marcador de bacon y mira que buenito de fas madre mía madre mía que torta 14 10 pues ahí está más 4 para bacon y lo dicho ahora sí que sí prácticamente última oportunidad o la que puede ser última oportunidad de bulls para mantenerse con vida en este overpass recordemos si perdiera el equipo de bulls en este best of one daríamos el partido de ganadores a continuación el best of three que sería un bacon contra exile si y en caso de que acabara ganando ese partido también va a estar guapo eh bueno en general yo creo que el grupo B también tiene partidos muy todos muy muy jugosos equilibrados sí es lo que decíamos antes ¿no? a priori el grupo más más abierto sí 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 disputado iba a decir disputado también sí me vale minuto 15 y bacon con ganas de dar ya la estocada definitiva digamos de darle de poner último clavo en el ataúd de estos toros que lo están pasando francamente mal en defensa eh no sé si ha visto pasar a abegue pero es probable eh que la utilidad abegue se reposiciona tiene que intentar volver a coger información tiene cuatro tíos metidos ahí en el baños y consigue una baja al menos bra que hace el refrag se lleva fast bueno pues sin tener cambio de jugadores aquí en la zona de baños 45 segundos con esto yo creo que bulls tiene más o menos claro que van a ir al punto de a aunque recordemos una rotación por conector tampoco sería nada descabellado a estas alturas démonos que intenta buscar algún jugador más y parece que se van a dar la vuelta setup de humos y para adentro o no o setup de humos para hacer fake y darse la vuelta vamos a ver qué acaban haciendo al final yo creo que sí que van a entrar se ni que estoy contigo pero uy uy conector conector claro claro es que es muy típico también hacer esto por eso decimos ¿no? lo de ganar el control de la zona de A de banana y demás vamos a ver hasta qué punto ha mordido lanzó el equipo de bulls de momento al menos un jugador se queda se quedan cast y shells y van a poder defender entre ellos custom con la doble y ojo porque con 10 segundos no puede hacer absolutamente nada aquí bacon que buena lectura de bulls ¿eh? no es fácil no es fácil lo que han hecho ahora el bulls ha dicho nos mantenemos estáticos los 4 y punto no no ya estaba rotando shells sí pero se ha quedado pero han visto que caía la otra día y no había acción no había balas no había ruido y esperaban a ver a ver no 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 viene gente bueno pues venga nos quedamos y muy bien custom con las famas ¿eh? no es fácil tampoco no es también la incendiaria el bulls sí la incendiaria que lanzaban a la zona de corta también ayudaba bastante era shells ¿no? el que tiraba esa incendiaria creo que sí creo que sí o me parece que era shells sí yo creo que sí pero bueno lo dicho era una ronda fundamental sobre todo por los intereses de bulls bacon sigue teniendo muchas oportunidades pero de haber perdido esa ronda los toros estaban prácticamente apeados de este primer best of one y se venían obligados a enfrentarse al equipo portugués de exploit en este caso todavía siguen con vida todavía tienen una buena compra de cara hasta ronda 26 y son los chicos de bacon los que están jugando ahora un poquito con fuego porque están entre comillas líquides aprovechando oportunidades de oro para cerrar el partido eso es vamos a ver cómo intentan cerrarlo pero por ahora se le complica un poquito al conjunto de bacon sueltan ahí el c4 tienen los jugadores ya colados por parte bueno colado esperando en la zona de ojos cae el humo tóxico y se lanza castón para salir de ahí precisamente y vigilar por corta protegiéndose con columna no es mala acción tampoco yo creo que ahora van a acabar haciendo un ataque mucho más de foul mucho más estándar en el punto de B y de momento los chicos de busque lo tienen también bastante claro además han sacado mucha información fíjate que están pusiando toda la zona de larga y de baños por lo que yo creo que ahora mismo lo tienen bastante claro de hecho en algún momento incluso una rotación por parte de abg por baños o cualquier cosa o por conector no sería ninguna locura también la de carbón que estamos más cerca del conector que ahora encendieron al tubo de ojos y se le complica mucho mucho la ronda con ese saltito de bra que igual da la info justa como para intentar bulls mandar a jugadores en apoyo rápido al punto de B ojo con show que no consigue ninguna baja intenta hacerlo a ver que consigue la de shark también castón contra fast tres ya para el conjunto de gtc bulls es un 3 para 2 el ticket desde charco lo hace perfectamente para llevarse a bra busca el plante busca el plante show a falta de 5 segundos y lo consigue bueno pues muy buena defensa de shells en este caso que ahora no se ha querido tampoco extralimitar está esperando a que llegue a sus compañeros es emp quien limpia show vamos a tener duodécima ronda para los bulls siguen recordando diferencias y no sé si la economía de bacon le va a dar para una compra porque evidentemente han plantado una forzada como mucho tienes a dos jugadores con 3k me parece me está gustando mucho shells eh está defendiendo muy muy bien este punto de B ahora es verdad que las primeras bajas llegaban por parte de abg y de y de custom en esa en esos propios intercambios pero luego que consigue la doble y compra mucho tiempo para su equipo y demás es el propio shells y bueno lo dicho como comentabas nicky pues le da para una compra por encima de 2k semi fuerza semi compra llamadlo x una girovaca pero realmente esta ronda 27 en principio muy ventajosa para el equipo de bulls que debería aquí sumar la decimotercera y el partido sin equipo es lo que estamos haciendo súper abierto súper apretado qué bonito eh sí es la esencia del overpass te diría fíjate el llegar con un 12-14 porque bacon ha hecho una muy buena primera parte al final con ese 10-5 y que gtz bulls también hacía los deberes desde el lado terror y ahora empieza a meter rondas salvando un poquito los muebles yo creo que es la esencia del overpass vaya le han visto las orejas al lobo los chicos de bulls y han reaccionado bien eh porque no es fácil en la situación en la que se encontraban ser capaces de sumar esas dos rondas consecutivas y volver a meterse en el partido eh porque en el 14-10 en nicky estábamos dándoles casi por muertos ya eh sí yo por lo menos vamos hablo por mí pero sí sensaciones que tenía bacon la distancia también que tenía en el marcador parecía que es que cuando estás ya en la OCT y ves a los terros con 14 te empiezan a entrar un poquito los miedos ¿no? los caldos sí bueno 40 segunditos para ver si con estas están estirando demasiado las rondas bacon y eso en las tres últimas no le ha venido nada bien bueno vamos a ver eh con 30 segundos la verdad es que mucho tiempo para fake tampoco tienes imagino que acabarán entrando en el punto de la edad no te la da eh sí sí el recaíto que le deja a bg a demonos se queda prácticamente a mitad de vida y ahora también habrá que mala suerte estar teniendo solamente digo a bg pero bueno al final acaba sacando la kill el tiro al plato que funciona emp que saca otra de las bajas a br que abre ángulo y saca dos kills más esa segunda esa última de todas de a bg ha sido preciosa tremendo tremendo y 13-14 espérate que le da la vuelta a Bulls pues hombre están en el lado bueno y a priori sobre el papel eran ligeramente favoritos insisto a ausencia de risk al margen pero oye jugando muy bien empezando a retomar un poquito el control del partido que se les había escapado un tiempo a esta parte porque ha habido tres o cuatro rondas por ahí en las que bacon sorprendía y hacía mucho daño y bueno ahora económicamente está un poquito mejor y sobre todo yo creo que el estado anímico en temas de confianza sin aquí recuperándose poco a poco los Bulls y verá que no ha comprado acá por alguna extraña razón se da la vuelta y no sé si tiene tiempo para comprar yo creo que sí le da no pues sin acá uff vaya error eh para tener vp a lo mejor de cara a la siguiente ronda con el bonus y tal y ahora mismo a lo mejor se ha ido a la base a comprar eh ¿sí? sí sí se ha ido a la base terra a lo mejor quiere jugar un poco en un segundo plano tirando utilidad y a lo mejor luego recuperar una buena compañía no es ni mucho habitual no nos vamos a engañar despiste aquí de Braulio que le puede costar cara a su equipo a ver que de momento aguanta tanquea las balas de Demo nos acaba con él y el refrag que llega muy rápido por parte de Show quiere aparecer en para tener un poquito de esfuerzo también en la ronda y no puede con este auténtico animal el señor Show qué bestia qué cuadrazo vaya bajas que consigue el tío que vamos a 30 de vida ¿verdad? que va a coger este avp y bueno pues me lo dais no he comprado pero como si lo hubiera hecho y vaya compra ¿eh? ni tan mal los posibles problemas que tiene el jugar con un avp tan agresivo que como como te acaban superando le das la avp al contrario y al final bueno además a Braulio le hemos visto en la primera parte muy muy cómodo con ese arma sí entonces ahora mismo quizás también te digo que se están perdonas en Iki se están durmiendo la obra le quedan 20 segundos ¿eh? Carbone que consigue la bajas a varias fases son 3 para 3 y no hay tiempo para Bacon ¿qué pasa? ¡aceleren señores! ¡que les pilla el tren! ¡puff! y el toro pues sí literalmente además empieza a entrar Shard pero está Kastoma ahí me parece a mí que no va a poder entrar Bacon como para hacer el plante ¿eh? madre mía madre mía madre mía que desproposito de ronda de Bacon ¿eh? perdona que te digas Iki sí no sé si ya viene esto un poco propiciado por el tema de Bra que se le olvida de comprar tal y cual pero con las dos que te ha conseguido Shou que te ha puesto la ronda me han dejado un 4 para 3 y te quedas ahí al pairo a verlas venir qué locura qué mal sí sí problemas graves ¿eh? para Bacon que ahora lo van a comprar Galil lo saca Mac10 y Tech9 pfff que les acaban de regalar el partido era la ronda clave la antigua así es que era la ronda definitiva prácticamente qué pena qué pena porque Bacon estaba jugando muy bien todavía tienen posibilidades eso es evidente siempre lo decimos en el Counter Strike hasta que no se suma a la ronda 16 ¿no? está todo dicho pero sinceramente me sabe mal y a lo mejor he sido excesivamente críticos con ellos pero porque sí porque te duele es que es eso te duele ver acabar así el partido y mira que me gusta Bulls y he votado por ellos y les tengo más cariño pero es que no, el partido está siendo muy bonito está siendo lo que decíamos la esencia del overpass pero es una lástima que acabe así en ese sentido más allá de eso Bacon vuelve otra vez a carmar el tempo de las rondas y personalmente creo que no les está favoreciendo nada intentar llevar desde el lado terror este tipo de rondas porque si te fijas fíjate las bajas que llegan son prácticamente de 1 a 1 y GTZ Bulls lo está asumiendo de manera que bueno pues me van a venir 1 a 1 pues puedo solventarlo muy fácil bueno pues a ver Sarga aquí lurkeando en la zona de Monster de ojos intentando sacar alguna baja nadie le da ni un centímetro para trabajar 40 segundos compañeros que estaban intentando tocar un poquito las inmediaciones de la bomba que se van a dar la vuelta y van a venir con él pues de momento el primero que se lleva a la baja es Custom que acaba con Demonos él sí que saca la doble qué buena defensa está haciendo este chico y Custom que consigue otra baja más 15-14 punto de partido para GTZ Bulls que está remontando y de qué manera Xenium vamos a ver qué puede hacer Bacon tiene compra un poquito complicada pero tiene compra y pfff 15-14 la verdad es que es una lástima ver a que ahora es el partido te veo la cara y me está doliendo a mí más todavía a ver que te digo una cosa que yo encantado por Bulls que además están en en LAN lo hemos dicho tienen que jugar esa Masters portuguesa y que les vendría fatal de hecho no podrían jugar el Best of 3 de de perdidos del día de hoy así que se van para para jugar el lunes contra Exile y aquí no pasa nada pero la sensación es que Bacon me ha gustado mucho sobre todo como han jugado en la OCT y que habían se habían esforzado mucho para llegar a ganar el partido y lo han tirado de mala manera ¿no? totalmente es cierto que este formato que tiene la Serie Mas también te da oportunidades extra ¿no? no, no, por supuesto y además siempre decimos que de hecho el Best of 1 es el menos importante de todos los partidos de la temporada pero... hombre, para mí no deja ser importante porque al final irte por winners y jugar un mejor de uno y un mejor de tres y luego dos mejores de tres y hasta luego pues... sí, pero que bueno luego al final fíjate lo que le pasó por ejemplo a Rasmid ganas el Best of 1 sí, pero te vas contra el bueno entre comillas que en ese caso era offset y al final te toca jugar por abajo igualmente ¿no? sí, eso sí aún así se queda ahora Show solo aquí para pasarse Nicky hay que ganar dos partidos pase lo que pase pase lo que pase por arriba o por abajo o sea que... está un poco guay eso Show Show es el jugador más enchufado de los de... Show Show de los de Bacon ¡ay mamá! ¿qué puede hacer Show? ¡ay mamá! el Show Show bueno... el Show de Show pero que no le va a dar para más ese Nicky tiene 30 segundos y tres tíos por delante y dos delante... ¡ay! la bala que la falla a BG y la ronda que ahora sí que llega para el conjunto de... de... de GTZ Bulls que me la ponía WinRound en lo de Bacon eh... GG victoria para los toros pues aquí estamos Nicky la verdad que... a mí ya te digo me he quedado un poquito descafeinado ahí con el... con el final un poco anticlimático porque... me da la sensación de que al final ha pesado más el... el... el throw o el no saber cerrar el partido de Bacon que el acierto de Bulls que personalmente ya han tenido un lado GT bueno pero tampoco ha sido una... una locura ¿no? no han hecho un partido excesivamente heroico ¿no? pero bueno al final la victoria es para MP y compañía eh... lo dicho fue un poco mal por... por Bacon que... que realmente creo que habían planteado un partido muy serio pero al final pues oye los errores se pagan y esa falta de concentración en los minutos finales pues eh... ha hecho que... que se les vaya el partido ¿no? totalmente un partido muy trabado al comienzo en el que veíamos como Bacon eh... no podía hacer frente a un Bulls que desde la ronda de pistolas metía hasta cuatro rondas consecutivas y a partir de ahí sigue metiendo una ronda más el conjunto de Bacon se pone hasta... en ese... eh... 9-4 y... y al final se queda en la primera parte en un 10-5 ¿no? al final maquillando un poquito ese comienzo tan trabado que comentábamos eh... luego también teníamos en el cambio de bando eh... a los chicos de... de Bulls metiendo la segunda ronda de pistolas las dos para ellos también era diferencial ¿no? respecto al partido porque al final también les daba un poquito más de vida para la segunda parte sí yo creo que es clave evidentemente el haber ganado en un partido tan apretado además 16-14 el Sneaky ganando por la mínima el haberte llevado a las dos rondas de pistolas es fundamental sin duda alguna y de hecho de no haber ganado una de las dos rondas seguramente el partido hubiera sido para Bacon ¿no? pero bueno esto es lo que es lo que hay y la sensación que me queda es de que bueno eh... Bulls ha tenido momentos de luces y sombras eh... ha achacado bastante en mi opinión la falta de Rift sinceramente y... nos ha dejado pues eso momentos muy buenos para mí eh... si tuviera que quedarme con un jugador seguramente sería... Shiels yo creo que del lado CT y cuando peor estaban yendo las cosas es el que ha sacado un poquito eh... el partido del... 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 el que ha puesto el... el pecho y esas frags importantes y... la verdad que bueno en la línea general es eh... el que más me ha gustado casi el que me ha más sorprendido del partido quizá haya sido Shou ¿no? el... el jugador de... 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 de Bacon que creo que ha hecho un... un partido increíble ¿no? Sí, la verdad que eso ha tenido un impacto brutal en todas las... prácticamente en todo el overpass tanto del lado CT como en el Terro eh... viendo unas dobles bajas prácticamente de forma habitual eh... por su parte Multifrags constantes y... y no sé también un poco me ha gustado también eh... la estructura que tenía defensiva Bacon en el overpass porque... en el CT si te fijas es lo que hablábamos antes ¿no? eh... como se reestructuraba constantemente cada ronda que... o sea como que tenían ideas frescas todo el rato o FAS se ponían a jugar más agresivos o también una zona de... de... por largas o por la parte de... de... de ojos también ¿no? ¿no? tóxico... jugando con corta... Bra que también apoyaba un poquito con el AWP en general Bacon me ha gustado y al final que lástima que lástima esa ronda 28 en la que... Bra no compraba y parecía que todo se iba al garete por... por... un error sí por una tontería además ¿no? pero bueno al final yo creo que eso ha sido simplemente un poco anecdótico porque... realmente te puede condicionar un poco el inicio de la ronda y pues a lo mejor ir con actitud un poco peor pero una vez que... Shou sacas a doble kill en la zona de... de baños que mata al jugador de conector y mata al propio ABG sí y ahí tienes que despertar ya y para adelante recuperas la AWP por lo tanto ya no te vale la excusa del arma es que ahí precisamente Bra tenía una AWP era un 4 para 3 sí y de repente empiezan a saltarte las dudas te quedas en blanco se te escapa la lebre sí no se te ocurre pero pierdes la noción del tiempo se te echa el reloj encima te matan a un tío en larga se queda la ronda en un 3 para 3 y a partir de ahí ya pues entrando de uno uno te matan al al portador de la bomba uno de tres y te matan al portador de la bomba es una auténtica una auténtica deba que es una catástrofe te matan al portador de la bomba cuando quedan 6 segundos de ronda sí, sí, sí que ahí ya no tenías nada que hacer nada que hacer es lo que te digo para mí Bacon también en los ataques creo que al ralentizar tanto los movimientos eh además hemos visto hasta en dos ocasiones que los chicos de Bacon intentaban también hacer el fake en el punto de A se daban la vuelta por conector lo leía perfectamente gt de tabuos manteniendo las posiciones y a partir de ahí ya se acababa la ronda también o sea no sé creo que en el ataque tienen que mirarse un poquito más esta bala de AR uuh madre mía esa bala de AWP nos encantó ahí desde la zona de larga hacia baños brutal ¿no? hemos visto poquitos momentos eh brillantes de AWP por parte de de AVG pero desde luego eso ha sido uno de los que ha quedado guardado Brad también ha estado muy bien con la AWP por parte de Bacon por ejemplo ¿no? y no sé al final los chicos de Paus for Bacon es que Bacon también el Shark también me ha gustado bastante sí en general el equipo de Bacon lo ha hecho muy bien lo que pasa es que a mí ya te digo me queda ese sabor de boca un poquito amargo de la de ya no solo de la derrota sino del throw el throw es lo que a mí me realmente me me fatiga un poco más ¿no? porque creo que era un partido que podía haber ganado perfectamente de Bacon de hecho si me apuras me da la sensación de que se lo merecían incluso más que Bulls me da el el pozo que me deja el partido es que había más trabajo de 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 Bacon en Overpass que de Bulls y creo que es una es una pena que no hayan eh sabido o podido cerrarlo por por H o por B y al final Paus for Bacon que no se puede llevar el partido Sneaky hasta tres pausas todas ahí mamometralleta en veinte rondas tres pausas quería pedir una cuarta una quinta a pedir pausas pausas eh el equipo de las pausas y no le sentaban nada mal eh incluso en algunos momentos que decíamos es un poco contraproducente pedir una pausa cuando llevas una racha de seis, siete, ocho rondas consecutivas no te pares a ti mismo el momentum la inercia parece que te estás poniendo trabas con esas pausas o dándole facilidades al rival también para que hable un poco e intente modificar eh su estrategia su forma de afrontar las partidas en este caso a mi las pausas no me parecían justificadas pero a B con la han funcionado a la perfección sí quizás con el tema de que pedían una más después eh eh esa pausa en la que tú lo acabas de comentar en la que metían seis, siete rondas igual te la habías guardado para la segunda parte te habría ido mucho mejor pero bueno estadísticas también del partido aquí tenemos a los chicos de GTZ Bulls eh bueno pues salvo Carbón todos los demás están con un KD más o menos de uno eh que por parte de los chicos de de Bacon pues sobresale show obviamente es que el show ha sido un espectáculo ha sido brutal 28-17 al final para para él y hablabas tú de Sark también y ahí aparece ¿no? Sark 24-21 y 82,2 también buen ADR también es que Sark ha hecho un buen partido y Bra me ha gustado bastante también porque ser IGL y además conseguir pues tantas kills y tener tanta tanto impacto me parece me parece meritorio ¿no? sobre todo además el ADR no era tan alto como el de sus compañeros pero hay que recordar que también es la VP entonces en ese sentido eh es como más normal claro eso es pero yo ya me quedo me quedo con los jugadores de Bacon con Sark, con Bra y con Show estadísticamente Show sobrehumano y luego pues si hay que dar un MVP sin IK yo no sabría que vendársela porque entendemos que soy alguien de Bulls pero ha estado todo muy parejo ha sido una labor coral yo para mí eh seguramente Shills porque creo que sus defensas en B han sido clave a la larga ¿no? sí pero no sabría decir hay muchas veces que también ah Show esto es lo que te iba a decir justamente que es uno de los partidos en los que darle el MVP a uno de los jugadores que pierde a uno de los jugadores que pierde está justificado es merecido yo te iba a comentar justamente eso y es Show o sea que me alegro un montón sinceramente por él porque creo que ha hecho un partidazo o sea ha hecho un partidazo y es que ha sido escandaloso verlo lo triste es que su equipo no sabía aprovechar su carrazo más o no es que vamos además es que la ronda que me ha más fastidiado es la que tú dices la 28 creo que era que hace la doble kill mata al de conector y al de baños y consigue la vp bra es un 4 para 3 después de y ahí se acaba la ronda prácticamente no sé me ha parecido un poco triste pero bueno a mí ya te digo le hubiera dado quizá el MVP a sales por lo de que las defensas suyas se me han sido clave pero estoy contigo los eniki de vez en cuando da la MVP al equipo derrotado está más que bien y en el caso de hoy totalmente justificado vaya partidazo del señor Seuss nosotros eniki que creo que vamos a hacer una pequeña pausa y a preparar el best of three que viene a continuación que al final como no ha perdido Bulls vamos a tener el de losers si mal no recuerdo así que imagino que será el equipo de exploit contra Bacon otro duelo portugués que os esperamos para verlo a continuación hasta ahora chicos un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.